Hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo un video que la verdad es que no me encanta que sea tan breve pero bueno, estuve un mes muy complicado, no tuve mucho trabajo, no tuve mucho tiempo libre, entonces solamente pude terminar de leer dos libros, a mi me pone bastante triste la verdad porque no se de alguna forma siento que quedo mal con ustedes y conmigo misma porque me encanta leer pero la verdad es que ahora si no pude terminar los libros que empecé a leer, así que bueno, quedan pendientes para noviembre dos libros, uno de Camila Lackberg que es una autora sueca que he estado leyendo y que me ha gustado mucho y Carne Muerta de David Mateo de uno de los libros de línea 7 que también empecé a leer y que no pude terminar de leer, pero bueno en este mes solamente leí dos, una es novela negra, el otro es un poco, toca un tema histórico, pero bueno el primero es Los gritos del pasado de Camila Lackberg, es, les repito, una autora sueca, ya les he comentado me parece un libro anteriormente de ella, creo que se han dado cuenta que últimamente tengo como que un amor hacia los suecos y bueno, es una autora bastante buena, no es tan genial como la autora que les comenté el mes pasado me parece Mary Jungsted, creo que tienen un tipo de estructura diferente, no es mala Camila, en realidad sus historias son bastante buenas pero no te atrapan tanto como la otra autora, en fin, me gusta mucho, este es el segundo libro que leo de ella y estos, de hecho estos libros, estas historias van entrelazadas porque tienen como personajes principales a un matrimonio, un chico que es policía y ella que es escritora, la escritora como que no tiene tanto lugar, un lugar muy importante en sus historias de Camila pero aparece mucho, entonces digamos que ellos dos siempre aparecen en estos libros, ahorita de Camila tengo cinco libros, sus cinco primeros libros, el que ya les había comentado en meses anteriores fue el libro cuatro, este es el libro tres, el que estoy leyendo ahorita es el libro dos y tengo ahí al pendiente el libro uno y el libro cinco, así que bueno, empecé toda con diferentes no en orden los libros, así que bueno, no hay gran importancia porque son historias independientes sucede lo mismo que con los libros de Jungsted, entonces no necesariamente tienen que leerlos en orden y bueno, la historia que Camila nos narra en los gritos del pasado es una serie de asesinatos, un día un niño muy temprano se levanta a querer jugar a castillo y a esas cosas, a unas ruinas que están en Suecia, bueno están en una parte de la isla, se me fue el nombre ahorita, él va a unas ruinas, se está jugando y en eso que él está jugando encuentra un cadáver de una mujer, entonces bueno, aparentemente es un solo asesinato, sin embargo investigando los policías se dan cuenta de que ha habido más asesinatos en el pasado y empiezan a investigar, es una historia bastante triste, me gustó, es interesante, me entretuvo mucho, no me costó trabajo leerlo, así que se los recomiendo, si les gusta este tipo de novela, es una excelente autora, estos libros los pueden encontrar en casi cualquier librería, yo los he comprado en Gamdy y en Sanborns y cuestan 150 pesos aproximadamente, en casi todas las librerías ya está el libro 5, apenas llegó, no tiene mucho a México, así que pues si les interesa, vayan a buscarlos, y casi todos los libros son del mismo tamaño, son casi 420 páginas, más o menos, en cada uno de los libros, y bueno, es edición de bolsillo, estos libros que yo tengo de la autora son edición de bolsillo, pero la verdad es que me gustan, no tengo ningún problema en leer este tipo de ediciones, así que se los recomiendo, y el segundo libro se llama Pabellón 11, el niño nazi, de Piero Degli Antoni, es un autor italiano, obviamente yo no iba a comprar este libro cuando fue en Gamdy, no iba a comprarlo, sin embargo, vi la portada, el título, ya sé que ustedes saben que me interesa mucho todo este tema del holocausto y las de una guerra mundial, y pues lo compré. Es un libro bastante breve, en realidad es una historia que se desarrolla en el transcurso de unas 8 horas, más o menos, están en un campo de concentración y se fugan, se logran escaparse algunas de las personas que estaban ahí, y los soldados de las SS como, por demostrar a los presos que ellos siguen teniendo el poder y que nadie va a jugar con ellos ni nos va a engañar, encierran en una cabaña a 10 personas. El castigo que iban a recibir en un principio estas personas es que iban a ser fusiladas las 10, sin embargo, el que está a cargo del campo de concentración decide meterlos en esta cabaña y les dice que de ellos, entre ellos van a elegir al que será fusilado. Esto para poner ejemplo al resto de los presos y enseñarles a que no tienen que escaparse, ¿no? Se desarrolla durante, desde el momento en que ellos son encerrados en esta cabaña hasta que salen. En un principio entran 10 personas, luego van cambiando a dos y luego cambian a otra persona, entonces no permanecen las mismas 10 personas dentro de la cabaña. Van pasando muchas cosas, ellos van platicando, son gente de diferentes, no son judíos los 10 que entraron ahí, son diferentes personas, hacían diferentes cosas, son de diferentes países. Entonces van hablando entre ellos y se ven en la terrible decisión de elegir a uno de ellos. Al mismo tiempo que están estas 10 personas en la cabaña, encerradas, el director del campo de concentración está en su casa jugando una partida de ajedrez con su hijo, un niño de unos 8 años. Están jugando y el señor este le enseña al niño cómo jugar el ajedrez. Pero la partida que ellos están jugando tiene que ver con lo que está llevándose a cabo dentro de esa cabaña. Es decir que las cosas que pasan dentro de la partida de ajedrez es lo mismo que pasa en la cabaña. Es una historia entretenida, interesante, no es un libro tan conmovedor como otros libros que he leído sobre el mismo tema. Sin embargo, no deja de ser interesante, hay cosas tristes, sí. Pero no sé, creo que le falta un poco más de historia a esta novela. Es bueno, el libro me costó aproximadamente 200 pesos. Les digo que lo compré en librerías Gandhi y solamente ahí lo he visto, no lo he visto en otra librería o en otra tienda de libros. Así que, pues si les interesa el tema, se los recomiendo. Y pues bueno, estos fueron los únicos dos libros que leí durante el mes. Les sigo debiendo la película de recomendación del mes. Así que ya espero que en noviembre, en el próximo video, pueda comentarles de más libros y de la película. Les pido de verdad una disculpa enorme. Y bueno, cambiando un poco de tema, los invito nuevamente a participar en el concurso de Hexe Bibliotec de Halloween. Recuerden que la fecha límite para enviar sus cuentos, sus historias, es a la medianoche del 10 de noviembre. Pasada de medianoche, ya los trabajos que lleguen ya no van a entrar en el concurso. Así que háganlo con tiempo. No me han llegado muchas historias. Espero que en el transcurso de la semana lleguen más, que se animen. Recuerden que las bases las pueden encontrar en el blog. Les voy a dejar en la barra de información el link para que chequen si les interesa. Y pues a los que ya habían checado esta información, les pido que entren otra vez porque durante el transcurso de la semana cambié la sección de premios. Entonces, échenle un ojo ahí. Ojalá se animen. Están todos invitados. Recuerden que no necesariamente tienen que ser de México. Pueden ser de cualquier parte del mundo. Y pues, bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando muchos saludos y gracias por seguir aquí. Bye.